Música La consentida de Luisito Órale, primera vez Música Nos agarró de sorpresa ¡Ay no mames! La veinticincuenta y cuatro La veinticincuenta y cuatro Y la veintin ochuenta y tres Golgo de Cemex, furgones Y el AFT de MNCF Ahí está para el distribuidor De Cemex Y a tiempo, primera vez que grabo La veinticincuenta y cuatro en un local Vamos a esperar Música 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 Ahí se va el alzalduas Con flete vacío Muy poquito Pero si lleva vacío Hacia los patios de Matamoros Ahora con la veinte ochenta y tres de Lidl Vamos a ver como da la curva Música Música Y bueno, ahí se va Y bueno, ahí se va ¡Ay!